Bueno señores, estamos en otro vídeo de Radio Control Hoy vamos a hacer el unboxing Uy, perdón a la voz Vamos a hacer el unboxing a este Jeep Willys Que he comprado Nada, son unos 60 euros 60 dólares Unos 55 dólares, vale Escala 1.10 Y la verdad que está muy bien, yo ya le he montado La capota que trae opcional Y la verdad que queda muy chulo De calidad y eso Ahora veremos los materiales como son Pero eso sí, el precio está muy bien Para lo que trae Trae una radio de 2.4 GHz Trae una Electricidad Es RTR, o sea que viene Con batería y cargador Es 4x4 Aquí batería y cargador Ahí te lo trae Y que es offload Para campo, para tierra Por aquí dice que tiene Luces frontales y traseras Chasis real Y detalles bastante reales La verdad que el coche está muy guapo Vamos a verlo por dentro Por aquí en este lado de la caja Nos enseñan las cositas Y los detalles que trae Viene bastante detallado El frontal es bastante realístico Al de verdad Y vamos a ver el otro lado Lo que dice Vale Que es el modelo de 1940 De los militares de Estados Unidos Vamos a verlo por dentro Ahora sí Abrimos la caja Y a ver que encontramos Lo primero Tenemos las instrucciones Las instrucciones Vienen en inglés Y en chino Vale No sé si viene lo de las piezas A ver La referencia de las piezas Nada Nada No trae nada Solo te explica y te enseña Pero nosotros ya Ya podemos hacerlo Sin que nos enseñe nadie Por aquí Trae el control Tiene aquí una espumita Bastante chula Y Tiene Aquí el trim De la dirección Y aquí el trim Del acelerador Con esto Tenemos el nivel De aceleración Más o menos Del Este el encendido Y utiliza Dos pilas Vale Con dos pilitas Funciona el coche Bastante Bien en eso Porque muchos son cuatro O ocho Mejor así Vamos ahora a sacar El cargador Que no viene aquí Vale Y Viene con su batería Este es el cargador De la batería que nos trae Que la tengo Aquí dentro Fíjate Hasta Hasta por atrás Ya está bastante chulo Lo que tiene Le saco Quitamos la caja Y seguimos Aquí la tenemos Fuera de la caja Vamos a ir viendo Los detalles Perfectamente Ahí Aquí Fíjate como viene Todo Bastante real La capota La puedes quitar Y poner En este caso La tengo puesta Fíjate Tiene volante Palanca de freno De mano De Cambios Uy Que sufrimos el accidente Por aquí trae Una especie de hacha Vale Que es Además es Real La puedes Coger Y quitar Aquí tenemos No sé Esto que será Como un Depósito de algo El parachoques Que está muy bien También Y el frontal Que es increíble Ahora encendemos Las luces Y lo vemos bien Así que Fíjate Su retrovisor Torcillo Todas las cositas Que tiene Una pala La pala De verdad Si te das cuenta La puedes coger O sea La verdad Que el coche Muy bien Vamos a ir viendo Por ejemplo Aquí Vamos a ver La suspensión Fíjate Uy Accidente Aquí la tenemos Fíjate la suspensión O sea No está mal No es un Crowler Crowler Con un montón De recorrido Porque en cuanto En cuanto que le levantes Esta rueda Ya va a cojear De atrás Vale Porque vale 60 euros O 50 euros O sea Es súper barato Pero está bastante bien Y tiene su amortiguación Yo lo veo perfecto Por el precio Y que es muy bonito Como decoración Me gusta mucho Así del ejército Y eso Perfecto Así que Vamos a ver Cómo es por abajo También Es importante No por dentro Porque en este caso Este no No se puede abrir Es de estos más Así de los baratitos Que no trae La opción De quitarle esto Teníamos que montarlo Un montón Bueno Aquí vemos Cómo trae Los link Que la entrada Es metálica Se ve allí Como brilla Que eso la verdad Es un buen punto Para el precio Que tiene Aquí tenemos Los engranajes Digamos Los Uy Está como perdiendo Un poquito De aceite Fíjate Está aquí Este Que brilla Demasiado Si lo ves Está ahí Un poco Untuoso Aquí tiene Un trim De estos De juguete De la Velocidad De la Velocidad De la dirección Luego Del servo Pues será Un servo De plástico De piñonería De plástico Normalito Y tiene unos link Que sí Que se doblan Bastante Porque son de plástico Es lo que hay Pero la verdad Que el coche Yo le veo Que se comporta Bastante bien Vamos a verle Con las luces Encendidas Y le damos Un paseito Antes de encender Las luces Os voy a enseñar Donde trae la batería Porque habrá que enchufarla Entonces fíjate La batería Donde trae En el capó Vale En la capota Como quiera llamarlo De aquí atrás Creo que es Y ahí la tenemos Solo tenemos Que enchufarla Y Vamos a encenderle A ver como va La verdad Que la batería Aquí Alante Es de lo mejor Que tiene el coche Lo de tener la batería Alante Porque muchos Crowlers Prefieren tener El peso Alante Para no Volcar Al subir Entonces Eso está bastante bien Aunque esto no es un Crowler Esto es un juguete De decir alguna forma Luego Vamos a verle Como le encendemos Aquí abajo Hop Fíjate Fíjate Como está el bicho Ahí se apaga la luz Se ve algo Bueno Lo que se ve es el flash Pero bueno Bueno Vamos a verle con ellas paradas Me acabo de dar cuenta Que la batería Está súper descargada Y vamos a tener que cargarla Por otro lado Nada más que decir del coche Vamos a cargarla Y seguimos Ahora sí Vamos a meterla Bien cerradito Le encendemos su botón Que conecte con el mando Eso es Lo enciendes el mando Después del coche Para que enganche Y ahora Voy a enseñaros aquí Lo que es el giro Que más o menos Bueno Pues lo que hay Fíjate como chilla El servo Mira Madre mía Y Vamos a probar Fíjate Algo le pasa Que no quiere hacer caso El acelerador No quiere ir Cosa rarísima De verdad Yo no sé Que ha pasado Se va a ver Que devolverlo O algo Pero No quiere La verdad Que no Fíjate Le damos otra vez Engancha ¿No? El giro Bien Cuando le meto El acelerador Se le va Ya se va La esta Se pone a parpadear La luz Y eso quiere decir Que no tiene conexión Con el mando O sea Tiene un problema En la radio Este bicho Así que Nada Vamos a intentar buscarle problema Y si no Pues habrá que cambiarlo Pero bueno Es una pena Porque para usarlo Por aquí un poquito Pues Aunque sea por casa Hacer un circuito así Antiguo y eso Pues quedaría bien Así que nada Vamos a colocarle así Para despedirnos Que quede bonito Y Si os ha gustado el vídeo Suscríbete Le das un like Y nos vemos en el siguiente De Radio Control